Hola gente de YouTube, estamos en un nuevo video para el canal Estamos con el capítulo 3 de la campaña de Arthas Muerto Viviente La Senda de los Malditos Con respecto al capítulo anterior hay algunos cambios Hay más unidades de reforz agregadas Los mouses, el ratón, el cursor es el de reforz, como pueden ver Así que, bueno, sin nada más que decir Vamos a conocer a la señorita Silvana Frizzablow Silvana's Windrunner Y a ver qué nos cuenta Estamos con la misión de revivir al señorito Keltuzad Maravillosa, eterna Keltalas No había estado aquí desde que era niña Ten cuidado, los elfos pueden estar a acecho Esos elfos debiluchos no me preocupan, Nigromante Nuestras fuerzas crecen con cada enemigo que matamos No seas demasiado confiado, caballero de la muerte Los elfos no deben tomarse nunca la ligera Como pueden ver ¿Dónde está la entrada a tu tierra, elfo? No entraréis jamás en Keltalas, príncipe caído Los propios bosques protegen nuestras fronteras Y la puerta elfa encantada protege nuestra capital Vuestras preciosas puertas no me detendrán Como tampoco lo harán esos árboles, pequeño elfo Traedme los carros de despojos Haremos nuestra propia puerta Bueno, el modelo no se ve porque ese es un modelo que falta Y como pueden ver, el portrait de Arthas es el de Reforge Las energías de este lugar son fuertes Matad a los elfos, arrasad sus construcciones Esta ubicación es perfecta para construir tu base Será un placer Se acercan los muertos vivientes, alertad a los guardias Ustedes no van a alertar a nadie Me gusta que el Reforge te lo seleccionan al inicio todo Pero acá no Pero bueno, no pasa nada Libro de reconversión Mezcrando una habilidad del héroe Nada, es que bien Misterioso K, que no sé qué es Todo Bueno, algunos errores de textura Que es lo que pasa al destruir la cerraría de guerra Pero nada Frosmur, me inclino ante tu voluntad Mi destino está sellado ¿Qué ordenáis, señor? Así se hará No sois bienvenidos aquí Soy Sylvanas Windrunner Jefa de los guardabosques de Silverman Os aconsejo que deis la vuelta Sois vosotros los que deberíais dar la vuelta, Sylvanas La muerte en persona ha llegado a vuestra tierra Haced lo que queráis La puerta elfa del reino interior está protegida por nuestros conjuros más poderosos No pasaréis Bueno Vamos a ver si este no Sí, creo que acá hay espadachines y los espadachines no se ven Mi vida por Nerthul F por los espadachines Así se hará La invocación Para el próximo capítulo los voy a poner Aunque no sean la versión más bonita ¿Dónde se derramará mi sangre? Así se hará A mí no me componé a nadie A ver ¿Qué es esto? Ah, es ese barril O sea que en algún capítulo se usa ¿Qué pasa ahora? Se regeneran bien los micrófagos Realmente no es el Master College Colito maestro Y vamos a revisar a ver qué hay por acá Ustedes van a hacer control 4 Por ahora Ya no tenemos a la gigante, ¿se dieron cuenta? Me gusta que tengamos una esfera de fuego Porque esto nos va a aliviar un montón La invocación se ha completado La invocación se ha completado Bueno, si no lo notaron Eso también es de reforz Estúpido Frosmur está hambrienta ¿Qué va? ¿Aquí hay algo? O acá A ver, ¿qué tenemos acá? La invocación se ha completado Eh, ¿ya tenemos arañas? Ah no, claro Es que aumenta también Arqueras muertas Arqueras muertas Ojo que te puede venir Algo muy interesante Claro, la otra misión Era muy complicado Por eso te dieron Esa super catapulta Esto al ser más tranqui Pues Si te dan esa super catapulta Con toda esa cantidad de daño Es un juego O sea, es un paseo Obviamente es un juego A ver, revisemos Si hay algún enemigo Que matar ¿Les gusta el portal de Arthas? Porque a mí sí También está acá El negromante Que también mueve la boca Y bueno Obviamente el necrófago ¡Epa! Eh, para Ah, semejante ejército Yo me pregunto ¿Esto es una broma? ¿O con...? ¿Por el Raid Bridge? Segurad Necesito Tenía el altar Tenía No, pero esta campaña La verdad me está Decepcionando Porque no puede ser Que el inicio Sea así Todos los inicios Son iguales O sea ¿Qué onda? No se puede jugar Así Matamelos a todos Habíamos empezado Bien La verdad Me estoy llevando Grandes decepciones Los muertos Esperan Impacientes Muy Grandes decepciones Esto así No Esto así No va Esto así No va Perdónenme Pero no Yo paciencia Para esto No Hace una campaña No se puede disfrutar Si ni oro tengo Para hacerme defensa No, mejor ¿Qué pasa ahora? Por fin Frostmoor está hambrienta Así está mejor Si es verdad que la campaña se subió hace poco Por lo que no está implementado Frostmoor está hambrienta Claro, acá está el problema Quitaron los árboles y ellos te pueden venir a atacar Por fin Frostmoor está hambrienta Me inclino ante tu voluntad Sí, señor No da ¿No se va a ir Con cuidado No se va a ir 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 Habla, estúpido ¿Dónde se derramará mi sangre? Y tampoco es que las minas de oro tengan mucho oro que digamos. ¡Investigación final! ¡Pídese a Xopriar! ¡A mí! ¡Ahora, Frodo! ¡Pisar con cuidado! ¡Por fin! ¡Solo deseo servir! ¡Obedezco con gusto! ¡La voluntad de la fuerza será con esta hambrientad! ¡Los muertos esperan impacientes! A ver, ¿qué hay más? ¡Qué desea la sombra! La verdad no entiendo por qué le puso tanta dificultad. ¡Vamos a hacer esto porque esto sé que me mejoran los necrófagos en una gran medida! ¿Ves? Ahí vuelvo. ¿Cuántos son? ¡20 millones! ¡Obervamente! ¿Y yo qué hago antes de 20 millones? ¡Pum! Me voy a la miércoles. ¡Vamos! ¡Es que te destroza! ¡Tempo al bien morfean! ¡No me jodas, amigo! ¡Mira cómo se lo agarran al arco! ¡Por fin! ¿Qué? ¡No! 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 ¡Sí, no van! ¿Cómo hago? ¿Me vuelven a atacar? ¿Cómo hago? Que alguien me explique, por favor. Mi vida por nerds se derramará mi sangre. Así se hará. Sí, señor. Mi destino está sellado. Obedezco con gusto. Pisa, con cuidado. Frostmour está hambrienta. Solo deseo ser un minuto a favor. Tu posición finaliza. Así está mejor. A mí no me mongonea nadie. ¿Qué orden hay, señor? Creo que me acaba de caminar una araña en el pie. La invocación se ha completado. La invocación se ha completado. La invocación se ha completado. A ver si se hace esto y puedo sacar los super gold. Las sombras han llamado. ¿Dónde se derramará mi sangre? Voy a revisar a Heave y haberse actualizado en esta campaña. Porque la verdad está muy complicado. Actualización finalizada. Actualización finalizada. Yo necesito más oro. Esto debería ser bueno. Esto debería ser bueno. Estúpido. Frostmour está hambrienta. A mí no me mongonea nadie. Por fin. Así está mejor. Frostmour está hambrienta. Obviamente también hay más defensas. Lo cual está bien. Pero que te ataquen tanto o no. Eso sí que no está bien. Pisa con cuidado. Investigación finalizada. Mejorar esto. Esto. Solo deseo servir. No puedo invocar. Mi destino está sellado. Sí, señor. Me inclino ante tu voluntad. Solo deseo servir. No puedo invocar. Mi destino está sellado. Me inclino ante tu voluntad. 275. Sí, señor. En el clásico no te atacan hasta que vos atacas. ¿Qué ordenáis, señor? O sea, hasta que vos rompas uno de los árboles. Pero acá al no haber árboles... Estúpido. Te pueden atacar y te atacan un montón. A mí no me mongonea nadie. Investigación finalizada. Y acá más o menos la pude hacer porque no vino Silvanas. Imagínense si venía Silvanas. Era muerte, seguro. La invocación se ha comido Silvanas. Ey, ¿acaso sí se puede decir los elfos no somos presas fáciles? Porque no lo son. ¿Qué pasa? Comprobadísimo. Pisa con cuidado. ¿Dónde se derramará mi sangre? Los muertos esperan impacientes. A ver. Actualización finalizada. Voy a hacer esto. Voy a hacer esto. No, esto no. Esto. Pansar el esqueleto. La armadura. Puede absorber daño. Me interesa. Si puede absorber daño, me interesa. Y esto también porque le mejora la armadura. Vamos a ver qué tal es. No hay excepciones. ¡Eh, eh, eh! ¡Catorce! ¡Eh! ¡Epa! Nada mal, nada mal, nada mal, nada mal. No decepciono mucho. Me espera algo mejor, pero... A mí no me mongonea nadie. Me sirve. Así está mejor. Por fin. Investigación finalizada. Habla, estúpido. Investigación finalizada. Está hambrienta. Por fin. Maten. Maten. Maten a esto. Ah, hasta se le vea. ¿En serio era nivel 2? Correcto. Pues ahora esto ya es otra cosa. ¿Me hicieron mierda? Me hicieron mierda. Pero... No tanto. La voluntad de la muerte será complacida. ¿Qué está haciendo? Está haciendo un hechizo. ¿Cómo triunfamos? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué haría ser fróximo? Está hambrienta. Me gusta que absorban daño. Ah, es verdad que ya no lo hacemos con daño en el caos. Jefe. No me jodas, el oro. Pisa. Con cuidado. Los cuidados esperan impacientes. Estamos en serios problemas. A ver, le podrían haber puesto más vida. A ver, le podrían haber puesto más vida. A mi investigación finalizada. Ya que ha faltado una. ¿Qué pasa ahora? Mi vida por Nerf. Así será. Obedece a tus cuidado. Por fin. Esto debería ser bueno. Perfecto. Puedes puñear al super esqueleto. A mí no me mando ni nada. Investigación finalizada. Pobre estúpido. Buscaza silvanas. Los muertos vivientes avanzan. Cuidado. Así está. Así está. Estúpido. Estúpido. Pisa con cuidado. Al destruir esto hay un pequeño boost. Pero nada grave. Pisa con cuidado. Está hambrienta. ¿Qué pasa ahora? Por fin. No. Vamos, rompalo. Ahora, Fraunfurt. Por fin. Tu dolor será legendario. Otra, estúpido. A mí no me mangonea nadie. A ver. Vamos por acá. Pisa con cuidado. Te devuelvan. Solo deseo servir. Habla, estúpido. Cuanto me vuelvan a atacar, pues voy a tomar esto. Tengo que dejar oro para torres del espíritu. Actualización finalizada. Esto por ahora nada. ¿Qué desea la sombra? ¿Qué desea la sombra? Habla, estúpido. Por fin. Por fin. Las cartas se quedan acá de vigilante. Investigación finalizada. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué ordenáis, señor? Qué complicado. No me voy a poder hacer la ciudad de la negra. Para construir esto. Entrena a las unidades hundeadas más poderosas. Bueno. Cuando tenga la otra mina protegida. Ahí sí. Ahora no. Ahora no. No me mangonea nadie. No hay recursos. Frosmur está hambrienta. Por fin. Frosmur está hambrienta. La voluntad de la muerte será complacida. Todo es más útil el ron formado. Nuestra mina de oro se ha derrumbado. Sinceramente. Los muertos esperan impacientes. Me inclino ante tu voluntad. Las sombras han llamado. La voluntad de la muerte será complacida. ¿Qué pasa ahora? Por fin. Por fin. Frosmur está hambrienta. Así está mejor. Frosmur está hambrienta. Por fin. Oh, shit. Frosmur está hambrienta. Por fin. Frosmur está hambrienta. No. Así está mejor. Corre. No, me lo atoró con... No, no. Pisa con cuidado. Que veo esto y no. Frosmur está hambrienta. Me dan ganas de colgarme en la pared. Los muertos esperan impacientes. No hay buena suficiencia de Tej. Ah, estúpido. ¿Qué pasa? A mí no me bombonean. Me zapatiza con cuidado. Por fin. Solo deseo servir. A mí no me bombonean. Mientras más viva, mejor. En el suelo, si no logran defender esta base. Se me había olvidado que podía spawnearlo, ¡no! Se me había olvidado por completo. Es que yo también soy. La invocación se ha completado. Están atacando a nuestras fuerzas. A mí no me mongonea nadie. No me lo esperaba. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, no me puede estar pasando esto. ¿Qué ordenáis en brinda? Sí señor. Así se hará. Sí señor. Así se hará. La verdad, pero imposible. No notaron los esqueletos. Estos me los dejaron super dañados, pero bueno, ya lo curé. Estos deberían ser recientes. A mí no me mongonea nadie. Por fin. Frosmur está hambrienta. Por fin. Frosmur está hambrienta. Pisa con cuidado. A mí no me mongonea nadie. La verdad no me lo puedo creer. La invocación se ha completado. ¿Cómo puedo tener tanta mala suerte? Así está mejor. Pisa con cuidado. A mí no me mongonea nadie. Actualización finalizada. Que se actualizó. No, está bien. No sé, vamos a sacar una. A ver qué onda. Esto les aumenta al 10. No, esto le da el veneno. Esto les aumenta al 10. El daño le aumenta al 10. ¿Qué pasa ahora? Pasa que nos van a hacer mierda cuando vengan. Eso pasa. Ah. No tengo el modelo así que básicamente es inútil. No. Hay que sacarlo. Por eso no hay que atacar ogros pacíficos. Ahí viene. Pisa con cuidado. Por fin. ¿Qué pasa ahora? ¡Ay! Tenía puesta la cosa. No me joder. Me olvidé sacarlo. Así. Por fin. Por fin. A mí no me mongonea nadie. Habla, estúpido. ¿Qué pasa ahora? Frozmoor está hambrienta. Por ustedes, el mago. La situación finalizada. Pisa con cuidado. Así está. No hay que depender. No hay que depender. A ver. Mi destino está sellado. Solo deseo servir A ver qué es eso ¿Dónde se derramará mi sangre? Así se hará Obedezco con gusto ¿Qué pasa ahora? Por fin Cuando logre hacer un poquito más de ejército Voy a tener que ir y atacar a la base No me puedo quedar acá para siempre Ahora, en teoría el esqueleto está ahí ¿Qué hago? Lo doy el veneno Al menos para que sea un poquito más Porque como está en seguir a Arthas Arthas lo va a seguir Como de la sombra Así está mejor A mí no me mongonea nadie La invocación se ha completado La invocación se ha completado La invocación se ha completado Habla estúpido La mitad del daño que reciben No desaparece Está buena eso La finalidad del daño que se ha completado La finalidad de la muerte será complicada La finalidad de la muerte será complacida La finalidad de la muerte será complacida Creo que se construya ya esto, a ver qué es. La verdad, las ganas que tenía de explorar el mapa se me fueron. Con todo lo que te manda Silvanas. Encima en todas las misiones Silvanas te va a estar... Uy, no me imagino cómo va a ser la última misión. La tendrán que poner dificultad. Como esto está solo en difícil. Pues no es muy bonito, que digamos. A ver si se termina de una vez. Me gustaría que hubiera, no sé, un esqueleto con 20.000 de defensa. No, tampoco tanto. Pero, más de 17 y más vida, así. A ver, sorpréndeme. Sorpréndeme. La invocación se ha completado. Stage Gold. Una unidad gigante perfecta contra edificios. Y puede tomar una buena cantidad de daño. Pero es muy lento. Wow. Típica la animación. Vamos a sacar uno, a ver qué onda. Si va a ser muy lento, lo tendría que haber puesto acá. A mí no me mongonea nadie. Solo deseo servir. Vamos a sacar otro, porque cada negromante son como dos unidades. Es este señor que tiene 20.32 y un esqueleto gigante. Bueno, un esqueleto behemoth. Sorpréndeme, Sage Gold. Los muertos esperan impacientes. Actualizate. Como que empieza a ser ahí. A levantar la cosita. ¡Yo! A ver, a ver, a ver. Cien, ciento cincuenta. Bueno. Codernetados de reducción de daño. A mí no me mongonea nadie. Está hambrienta. Bueno, no puedo curarlo. Ah, como lo atacan al Super Bowl. Ahora se le van a hacer nivel 7. Ya no es nivel 2. Matadla. Está hambrienta. Me gustaron, me gustaron, me gustaron, me gustaron. Por fin. Los muertos esperan impacientes. La voluntad de la muerte será complacida. Pisa con cuidado. Habla, estúpido. A mí no me mongonea nadie. Nacho se demora. Pídese a la sombra. Pisad con cuidado. Frostmour está hambrienta. Quietos. ¿Pasa? No, no. No, 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 no. Ah, que tienen suficiente rango como para dar. Perfecto. Yo tengo un ejército de esqueletos. Ok, las catapultas están fuera. Esto requiere medidas de horario. Me aseguraré de que sufres. ¿Se necesita mi ayuda? Señala mi camino. Pisas con cuidado. Sufrirás un eterno tormento. Estúpido. ¿Qué pasa ahora? ¿Se necesita mi ayuda? Sí, amigo mío. Fuerza con cuidado. 800 puntos. Perfecto. Error en textura. ¿No? No. 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 Me inclino ante tu voluntad. Por cierto, ¿esto cuánto cuesta? Ah, carito. Cinco mil de oro. Recuerdo. Vamos a sacar dos. Lo que me gusta es que no necesitan nunca dar. A mí no me mangonea nadie. ¡Epa! Está justito. Por fin. ¿Qué pasa ahora? Frostmour está hambriendo. Estúpido. La voluntad de la muerte será con mi plantilla. Lo que tengo es... Ah, no, no. Mentira. Este no me da nada. Va a tener el culo negro. Así está mejor. No, no. No, no. A mí no me mangonea nadie. Por fin. Frostmour está hambrienta. Por fin. Habla, estúpido. Me inclino ante tu voluntad. Mi destino está sellado. Mi vida por Nerthul. A mí no me mangonea nadie. ¿Dónde se derramará mi sangre? ¿Qué pasa ahora? Por el rey Lix. Vamos a romper lo que queda. Mientras viene el resto del equipo. Por el rey Lix. Así está mejor. Sufrirás un etal no tormento. Me inclino ante tu voluntad. Habla, estúpido. Pisad con cuidado. ¿Qué ordenáis, señor? Con mí no me mangonean nadie. Uy, no. Yo cuando veo caminitos así. Para evitar tener que usar trucos vamos a guardar. ¡Oh, estúpido! Por fin. Así está mejor. Por fin. Ah, por fin. ¿Qué pasa ahora? Ok, ahora del apocalipsis. Mira, ahí hay una selva en el nivel 2. Pisa con cuidado. Habla, estúpido. Frostmour está hambrienta. A mí no me mongonea nadie. Por fin. La invocación se ha completado. Así está mejor. Según deseo servir, así se hará. Mi destino está sellado. Obedezco con gusto. Mi destino está sellado. Así se hará. Obedezco con gusto. Mi destino está sellado. No, que se quede. Los muertos se harán impacientes. ¿Dónde se derramará mi sangre? De hecho, ayudo un poco más y se queda acá. Trabajando solito. La invocación se ha completado. La invocación se ha completado. La invocación se ha completado. Mientras se me estén terminando, yo voy haciendo porque mientras más rápido se actualizan mejor. La invocación se ha completado. La invocación se ha completado. La invocación se ha completado. No niego que este tenga un objeto bueno. Pero vamos a esperar. Por lo menos hasta que logremos hacer que dejen de molestar tanto. Los muertos se expresan. ¿Qué haces ahora? La invocación se ha completado. Actualización finalizada. Actualización finalizada. Venga. Actualización finalizada. Actualización finalizada. Por fin. Perfecto. Por fin. Así está mejor. Por fin. Así está mejor. Por fin. Así está mejor. Por fin. Por fin. Acá hay una fuente de salud, si no me equivoco. Por fin. Así está mejor. Por fin. Por fin. Por fin. Así está mejor. Hay más nobles. Por fin. Ahora, Frostmour. Pisad con cuidado. ¿Qué pasa ahora? Por fin. Por el rey Lys. No quiero que me agarren desprevenido. No quiero que me agarren desprevenido. Con eso ya tengo vigilado por si bien. Uno muerto. Y otro muerto. Frostmour está hambrienta. Otro camino que me lleva por acá. No, 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 no. Por fin. Frostmour está hambrienta. Corre harta, corre. Ah, por fin. Así está mejor. Ah, por fin. Frostmour está hambrienta. Corre, por favor. Ah, por fin. Así está mejor. Los muertos esperan impaciente. No, 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 harta, no. No, 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 harta, no. No, 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 no. No, 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 no. Los espalda impacientes. Intrigan. ¿Qué desea la sombra? Quédate acá si te curas más rápido. La voluntad de la muerte será complacida. ¿Dónde se derramará mi sangre? Mi destino está sellado. Sí, señor. Así se hará. Mi destino está sellado. Guasa. Mi vida por Nerthul. Los muertos esperan impacientes. La invocación se ha completado. Vamos a sacarlo. Quizás sirva de algo. Quizás. O quizás, ¿no? La invocación se ha completado. 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 La muerte será convicto. Vos, control, tres Vos, control, dos Vente Tú y yo vamos a hacer estructuras Dos estructuras para hacer específicamente A mí no me mongonea nadie Actualización finalizada ¿Qué pasa ahora? Se derramará mi sangre Primero, esto Y segundo, esto Sí, señor Solo deseo servir Pisa con cuidado A mí no me mongonea nadie Vamos a seguir explorando Sí, sí, Frosmur está hambrienta Ok, acá hay otra base Bien Solo vamos a esperar el ataque Por fin Frosmur está hambrienta Por fin Pisad con cuidado Esto debería ser bueno A mí no me mongonea nadie Vamos a guardar Pisa con cuidado Perfecto La necrocripta Está hecha La invocación se ha completado Para sacar a estos esqueletitos Y esto para sacar a los Goals gigantes Por realidad no se llaman Goals gigantes Pero Por fin Así está mejor Por fin Frosmur está hambrienta Por fin Así está mejor Frosmur está hambrienta Así está mejor Pisad con cuidado Frosmur está hambrienta La voluntad La voluntad De la muerte Será como plana Ah, ok, ok Pensemos Pensemos Cómo lo podemos hacer Hay que pensar Cómo vamos a hacerlo Pero El pensar Se va a quedar Para el próximo episodio Espero que les haya gustado muchísimo Si es así Pueden darle Un poderosísimo like Y comenten todos F Por mí Y comenten Silvanas Sucia Porque Ataca Muy fuerte Y También pongan Hashtag Creador Troll Sin más que decir Yo me despido Espero que les haya gustado muchísimo El video Y conmigo será Hasta la próxima Adiós Adiós